Me levanto en tu fotografía, me levanto y siempre ahí estás tú En el mismo sitio y cada día, la misma mirada, el mismo rayo de luz El color ya no es el mismo de antes, tu sonrisa casi se borró Y aunque no estés claro, yo te invento en mis pensamientos y en mi corazón Nadie tiene un pacto con el tiempo, ni con el olvido y el dolor Si desapareces yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio, el pasado presente en el polvo Mis dedos se juntan y quiero tenerte cambiando conmigo No he movido tu foto ni el tiempo en los años Si me hablas de lejos, procura avisarme temprano Y así controlarme Me levanto en tu fotografía Cada día invento una actitud Y aunque no se note el blanco y negro No me desespero, uso mi imaginación Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el rocío de la flor Si desapareces yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio, el pasado presente en el polvo Mis dedos se juntan y quiero tenerte cambiando conmigo No he movido tu foto ni el tiempo en los años Si me hablas de lejos, procura avisarme temprano Y así imaginarme Que te tengo aquí Last night I had a crazy dream A wish was granted just for me It could be for anything I didn't ask for money Or imagine Malibu I simply wished for one more day with you One more day One more time One more time One more sunset Maybe I'd be satisfied But then again I know I know what it would do Leave me wishing still One more day One more day One more day One more day Keep the TV on Keep the TV on Keep the TV on I'd hold you every second Gracias por ver el video. 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 Este video. Gracias por ver el 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 video. Termina. Amén. Amén.